Música Esta es la frase central del día además de lo que acaba de decir Nelson Castro en su último programa en Bella Tarde Inolvidable Javier Iguazel, secretario de Energía, que ya no está en su cargo No aflojamos Esta que vas a ver es la imagen central del día de hoy cuando vos decís empieza el verano nos relajamos, la política se saca los zapatos y se pone las ojotas para ir a la playa estalló el verano pero esto fue en Mar del Plata una vieja interna externalizada Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata se fue del acto de Vidal en el que inauguraba las playas hay una historia grande la política se hace enojotas y descalzos Buenas noches, bienvenidos a TN Central sobre todo una despedida enorme a Nelson que lo vamos a seguir viendo todo el tiempo pero que igual es muy emocionante ha sido precioso compartir este ratito de intercambio entre Bella Tarde y nosotros Nelson Castro nunca me llamó por algún tema peligroso es verdad nunca pero cuando me pasó algo a mí a mis hijos o a mi familia estuvo siempre siempre, siempre gracias Nelson ¿empezamos? empezó TN Central hola y esta noche esta noche en TN Central Rodríguez Sá versus Rodríguez Sá ni uno ni el otro o uno y otro enseguida lo contamos bueno y además te vamos a contar si todavía no sacaste pasajes o no pensaste cuándo irte de vacaciones lo que vas a gastar cuánto te sale irte de vacaciones enseguida brille con lo que tenés lo que estás viendo es la crisis energética pero llevada a un momento completamente extremo en el hospital Perrando de Chaco operaron con la luz de la linterna de los celulares en el medio de una cirugía esas son las imágenes que estás viendo la luz que ves es la del celular que ilumina un poco para que se pueda ver están en una cirugía en un hospital público de la provincia del Chaco es el hospital más importante entiendo de la ciudad de resistencia ahí lo ves ves fíjate alguien está iluminando entiendo con un celular la cirugía porque en el medio de la operación no había luz así está hoy la situación energética en la Argentina esto no hay que vincularlo no se puede vincular con la salida de Iguacel pero los problemas existen hay que ver ahora estamos tratando de determinar las razones de esta falta de luz si tuvo que ver con el hospital si tuvo que ver con cortes masivos lo cierto es que es un hospital público y los hospitales tienen que tener generadores para que no te pase que mientras estás operando valiente que es sin luz bueno evidentemente este hospital no la tiene esa luz porque en el medio de la operación se cortó la luz y se quedaron sin luz si y además parece como una práctica a la que están habituados los médicos lamentablemente están haciendo su trabajo o se adaptan rápido y se adaptan a esto operar con luz de celular seguimos acá en un hospital público perrando en el Chaco los grupos electrógenos no funcionaron no funcionó la luz eléctrica y además los grupos electrógenos hay que ver si están si no funcionaron o si ni siquiera están deberían estar escuchen a los médicos hablar todas las luces que estás viendo son de los celulares que tienen la luz esta es esa oscuridad es nada menos que los pasillos donde hay más gente del hospital público más importante de resistencia donde hay más gente atendiendo así estamos cambiamos de tema vamos a la política energética también y trajimos acá nuestro asesor estrella en política no de política energética tenía que llamar a algún experto no no vamos a hablar de energía vamos a hablar de política esto fue política está Ignacio Zuleta y estamos también con Franco Mercurial y Marcela Pagano soy víctima dijiste de la política energética todos somos víctima se te cortó la luz ¿se te cortó la luz? ¿sabes como 30 mil? no, no yo confío que no no se te va a cortar no se me ha cortado es una cuestión de fe ¿cómo se conforma entonces el precio y la tarifa tuve no, pero no un corte de internet de tres factores el primero afortunadamente no estamos escuchando a Iguazel es la voz de nuestra conciencia al renunciado a Iguazel mientras ayer anunciaba los aumentos que Marcela la ciencia eléctrica de el funcionario que se encarga de la energía de la energía sí, hay una realidad en esta gestión en una gestión que se propuso terminar con los subsidios recomponer tarifas y ir a valores más de mercado en una situación muy endeble hay que decir que Iguazel también asume con el peso de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de déficit fiscal 0% y aquí el recorte de subsidios es inminente que dicho sea de paso un día antes lo hacen me parece no lo hizo lo hacen anunciar un 55% de incremento en la tarifa de energía eléctrica que esto va en contra de lo que veníamos diciendo que era el argumento oficial que los fuertes aumentos terminaban en 2018 te hago tres preguntas una ayer decíamos el número es un genérico pero se adapta a la realidad que es más de 700% es lo que viene aumentando la tarifa de luz y gas hasta hoy sin contar lo que viene en la era Macri con esta búsqueda de sincerar los costos de la energía ahora con el 700% este ¿no estamos poniendo subsidios? no, todavía hay subsidios de hecho fíjate la ecuación este año ¿cómo se termina? tuviste un tarifazo muy fuerte en lo que es el subsidio en lo que es la tarifa de energía y de gas y sin embargo terminás este año con una ecuación que te deja un balance de incremento en los subsidios de la política energética equivalente a 200.000 millones de pesos 200.000 millones de pesos más en 2018 que en 2017 terminó con el plan que tenía Aranguren de llegar al 2019 eliminando los subsidios en el medio hubo dos devaluaciones que impactan directo en las tarifas decisión política también de la gestión lo que pasa que todo está atado y tiene consecuencias en la economía y tengo una más te pregunto una más de política después nosotros contamos algunos datos más y vamos a preguntar a Zuleta pero en principio Iguacel que antes estaba a cargo de Vialidad su especialidad de trabajar en Plus Petrol era dentro de la universidad donde se estudia la ingeniería en petróleo en Argentina el mejor de su promoción era un especialista máximo en los temas de energía y se va y dice que no queda claro por qué se va bueno Aranguren era un empresario de los más prestigiosos del sector pero quedó claro por qué se fue en este caso por qué se va me parece que queda claro quien en algún momento entra bajo el eje de cuestionamiento de Marcos Peña queda fuera y hay que decir que Iguacel después de lo que sucedió en octubre hagamos un poquito de memoria ayer lo mencionaba Nico cuando fue este anuncio de recomposición de tarifas para las distribuidoras ¿te acordás que las distribuidoras habían dicho estamos facturándole el gas a los hogares y a todo lo que es el residencial con un dólar a 20 pero el dólar está ya promedio 30 queremos que alguien nos devuelva esa tajada que perdemos ¿es el estado? no, por supuesto no, dijo Iguacel pero les dejo que ustedes le facturen eso a los usuarios o sea que después del semejante aumento que había tenido el usuario el plan dólar dolarizar las tarifas en el verano en este año en este 2019 claro, esto fue en octubre entonces en octubre en octubre dice bueno, si es desmedido entonces que se paguen cuotas la Casa Rosada le generó un ruido terrible comunicacional y dijo demos marcha atrás desde ahí que esto fue en octubre no hubo un vuelta atrás en la mirada que tenía la Casa Rosada sobre Iguacel que de todas maneras y que de todas maneras siempre dice yo siempre presenté los planes de lo que iba a hacer a la Casa Rosada al Ministro Dujovni nunca me corté solo nadie puede decir que no sabía no, no se sabía de antes Marcelo Bonnelli anticipó en Clarín la salida de Iguacel que como todos los que se van después hablan ahora vamos a hablar con Ignacio Zuleta pero hay un caserudazo en Parque Chas no, no tampoco ha asumido no, jamás hay un caserudazo en Parque Chas está ocurriendo en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires en el barrio Belgrano en el barrio de Colegiales en el barrio Caballito esta esquina que les estamos mostrando es en Parque Chas entiendo que esto es Triunvirato y los incas y no veo mal ahora les digo específicamente pero bueno es gente que se está juntando justamente enojada con las tarifas como decíamos viene uno ha venido durante todos estos tres años un aumento sideral que lo lo están pagando los usuarios ahora se viene un 2019 con otro aumento sideral porque es todavía no llegaron a los aumentos si pues en la aviancia pública la tarifa eléctrica y 40 el gas era ¿no? 35 en realidad es 35% en abril hubo el gas después para jariar de nuevo hay que ver también el año electoral que te deja y el agua ya está anunciado el año que viene en 40 44 lo llevaron a la audiencia y en la audiencia el problema ¿sabes cuál es del servicio de energía eléctrica? que el mayor peso de este aumento un 43% de ese total que estamos mencionando lo vas a sufrir en los primeros en el primer tramo entre febrero y marzo en febrero y marzo a todo el mundo en total le va a aumentar entonces al final del trimestre un 43% la tarifa de energía eléctrica ¿y por qué digo que es lo peor? primero por el peso segundo por el peso digo de la magnitud del porcentaje pero también porque en ese momento todavía no estás hablando de paritaria y la gente termina en su mayoría el asalariado este año con una pérdida de poder adquisitivo del 8% es decir en verano hay que afrontar aumentos con sueldos que están por detrás de la inflación y que todavía no están discutiendo ninguna recompensación lo que pasa es que el gobierno plantea Ignacio un 24% de inflación para el 2019 y arranca el 2019 con aumentos tarifarios que son del doble ¿no? el 55% el 35% aumenta el transporte no sé Dietrich tuvo el poco tacto de aumentar el transporte y tomarse un vuelo a Punta del Este digamos hay cuestiones que vienen a tener cierta delicadeza ¿no? pero yo creo que hay que creer que el gobierno o los gobiernos tienen unos planes muy estudiados e ingeniosos y que lo van a cumplir y juzgarlos por el cumplimiento del plan yo creo que es un error el gobierno que tiene la Argentina es un gobierno desde comienzos de este año un gobierno de emergencia para poder darle un buen final a la administración de Macri y intentar un proceso de reelección y continuidad del gobierno pero cuando asumió Macri había un plan Ignacio había que salir del cepo había que hacer esto había que hacer esto los dos primeros años fue un plan de muy importantes reformas en el gobierno y de reformas del sistema que es lo que se proponía el programa de Cambiemos que se hizo creo que muchas de esas cosas van a quedar son imperceptibles el decreto de regulación el superhéroe fiscal de las provincias y entramos el reparto de la coparticipación bueno el saneamiento de la deuda externa no se saneó pero digamos el reordenamiento de la deuda externa y ahora viene un programa de emergencia para poder subsistir hasta las elecciones esto de aumentar las tarifas hoy es una manera de que no haya tarifazos en julio agosto cuando vienen las PASO si pero perdón quedan pican muy cerca digo esto que pero se van a ocupar de que no duela es que van fue el anuncio y después viene la pero cuando te viene el aumento es cuando te agarra el enojo son políticos vas a ver que no van a hacer nunca van contra el interés propio ni son locos ni van contra su interés propio son unos vivos bárbaros por eso gobiernan ahora están en un proceso muy riesgoso porque están en un proceso de emergencia para terminar el gobierno de la mejor manera posible todos los números que hay de pronóstico señalan la posibilidad de que pueda competir por la reelección cosa que no se afirmaría así con otro gobierno estaba viendo encuestas hoy de sostenimiento del voto de Cambiemos y siguen siendo altísimas para lo que es la vida los funcionarios dicen que es casi un milagro que con todo lo que esté pasando la imagen presidencial o la intención de voto todavía se lo tenga incluso la situación social claro y esto lo interesante que tenemos que observar es como en este año ellos van a tratar de terminar bien lo mejor posible la elección del 2019 y preparar que para mí creo que es lo más interesante preparar cómo van a enfrentar el país que viene después sí porque es peor que este que queda no porque vos tenés que pensar que el gobierno se ha propuesto hacer una política de déficit cero pero ese servicio déficit cero como podría probar Marcela contiene bombas de tiempo por ejemplo un punto uno del producto de retenciones que tiene en plazo fijo medio punto de la suspensión de la actualización de balances por inflación de las empresas o sea vos estás arrancando abajo más tres puntos de pago de interés en el momento de la pesada herencia recibida o sea en realidad son cinco puntos abajo arriba y además te quedas todo este volumen enorme de plata que te permite como dar esa continuidad para este 2019 que se dice una y otra vez la plata para sobrevivir al 2019 está bueno para el 2020 ya se termina te queda por pagar pero no te queda lo importante es la pelea política ¿qué peronismo va a enfrentar Cambiemos? hace dos años había un peronismo que se arrastraba por el desierto con Cristina al borde del calabozo y sin liderazgo hoy día la tiene a Cristina caminando más o menos como candidata no está definido pero no es la misma Cristina de ese momento yo creo que hay que pensar que la elección se va a repetir no va a haber sustancialmente cambios legislativos pero no vas a tener un peronismo de 100% a 30% se te vienen con pichitos ahora si gana cambiemos si gana cambiemos digo sería un cambio cultural porque sería la primera gestión que hace un ajuste importante que muy de cerca prácticamente han hecho mermar los ingresos de los asalariados y los van a reelegir en la historia argentina y que hace un ajuste general no gana yo no tengo esa constancia la vida hay que investigarlo no te olvides cuando sumiste el gobierno y decían que Macri iba a ajustar Strucceller decía el ajuste ya lo hizo Cristina no nos olvidemos de eso si ahora están diciendo que esto es de la pesaderencia del kirchnerismo bueno pero el gobierno kirchnerista o cristinista era un gobierno un ajustador claro los ursillos en la nuestra también claro y Strucceller decía no no vamos a hacer el ajuste porque el ajuste ya lo dice Cristina después hay que ver señales políticas ¿quién es Iguacer? para la gente Iguacer es un héroe del macrismo punitivo es el hombre que armó las carpetas de Struc de Vialidad es el hombre que proveyó toda la información que terminó en las detenciones de Lázaro Báez es decir es un hombre que ha sido muy importante en el proceso y que además inició como las construcciones de muchas obras viales estaba bien en ese cargo y a mucho menos bajo costo y lo movieron a la Secretaría de Energía entiendo que eso le dolió y finalmente quedó afuera bueno eso le pasa a la gente que entra en política cuando la gente entra en política tiene que someterse en las cosas lo va a reemplazar Lopetegui es decir pareciera que hubiera un retorno de los empresarios porque Lopetegui no es un hombre de energía ni en el nivel de Arangure que era un hombre de la empresa de energía pero tenía si yo no recuerdo mal se repartían las áreas con Quintana la de energía esa revisión la hacía Lopetegui o sea tiene si se quiere un conocimiento por lo menos de todo lo que han hecho hasta ahora pero ninguno específico ahora yo creo que acá hay que entender una música es muy buena la lapicera parece una varita mágica esta es una lapicera una lámiga una lámiga para la Creative Writing está diseñada por la Bauhaus pero parece una varita mágica como la movieron a ver traer un regalo la muerte para ustedes no sabía que habían quedado hasta el cuarto se había morir todo regalo de Navidad pero ahora pero use la varita mágica a donde voy use la varita mágica la presencia de Lopetegui no hay que identificar a tanto compañía sino con Rodríguez de Arreta porque lo que estamos viendo es una consolidación de no del poder de la gravitación de Rodríguez de Arreta en la mesa de decisión porque Rodríguez de Arreta depende buena parte de la estrategia de la elección porque la elección en capital es sustancial y la de provincia también la de provincia de la Rúa ganó y la de provincia se la quedó Rucafo o sea que eso de que hay que ganar la provincia sería deseable para ellos pero la reta no está en riesgo digamos la ciudad de Buenos Aires no, pero él tiene que aportar números sustancialmente importantes es decir el sueño que no creo que se cumpla es que Macri reelegiría con un aumento en las legislaturas si sacara en primera vuelta el 45 o 50% de los votos de ahí empezamos a bajar a la realidad él tiene que hacer una gran elección en la capital ¿quién va a ser candidato a la capital? él ¿quién va a ser candidato a senador? Quintana no sé hoy día están en Cumelén Pinedo que deja el cargo está Carolina Stalin está llegando ahora que se habla del posible candidata a senador hay un personaje muy importante en Cambimos que es Javier Campos el hombre que juntó a Carrió con Macri está también creo que ahí en esa mesa de la angostura puede haber alguna definición sobre la candidatura en capital el bingo de la capital sería que hiciera una gran elección por ejemplo no quiero incurrir en elegías con Carrió candidata a senadora con Carrió candidata a senadora y la verdad es la reta a jefe de gobierno estás echando el resto echando todo lo que hay porque es el distrito de ella Carrió dice que por ahora que no va a ser candidata ella no quiere ser candidata no quiere no está en su proyecto ahora Carrió que es una estratega y un soldado de Cambiemos tengo entendido que si la conveniencia del oficialismo está que sea candidata lo va a ser lo va a ser y bueno con el costo que tendrá porque evidentemente todos sabemos ahora cambia algo el nombre que vos pongas digo hay gente que tiene mejor imagen pero digamos no va a ser una elección donde se vote o Macri o Cristina salvo que el peronismo federal en los últimos meses aparezca digamos con algún tipo de fortaleza si es una elección parecida a la del 2015 digamos por más que vos pongas a Stanley a Carrió digamos ¿cuánto te va a cuánto le cambia al votante si lo que está definiendo es un modelo es volver a Cristina o seguir con Macri digamos que yo creo que que lo importante no es tanto si ganas que para eso es lo más importante sino cómo ganas porque si vos ganas raspando y tenés una legislatura que yo creo que si repite la votación en el 2015 va a ser mucho más agresiva con el oficialismo ya no vas a tener el mismo que se rapta por el desierto para que no lo acordar el oficialismo ya tiene fecha de vencimiento por lo menos Macri pero es un equipo para ganar raspando digamos no yo creo que si ellos hacen elecciones importantes el gobierno uno que está mirando el gobierno se concentra sustancialmente en tres elecciones nación provincia y Buenos Aires si porque si uno emina el mapa del 2015 las provincias que ganó eran esas y dos más Jujuy no pero son dos más Mendoza entre Río si 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 además da la sensación de que no tiene decisiones claras en Santa Fe y en Córdoba que también son dos provincias claves y da la sensación de que ahí no tiene mucha chance no es que no quieren es que no quieren tener exacto ¿por qué se van a la pelea con Schiaretti? Schiaretti acaba de poner la elección el 12 de mayo es un regalo para Macri porque si Schiaretti pegaba la elección a la nacional y se hizo votar una ley para hacerlo comprometía al peronismo del segundo distrito de la Argentina en cantidad de votos que es Córdoba después de Buenos Aires en el destino del peronismo nacional aportaba hay que pensar que en el 2015 con la elección desenganchada Macri le ganó a Scioli por 42 puntos en Córdoba fue 70 y pico a 70 y pico o sea fue una elección extraordinaria para cambiemos por eso no es el mismo Macri ¿cómo? no es el mismo Macri ahora ¿no? sí pero yo estaba mirando unas encuestas de la de Poliarquía le da 36 puntos de prestigio a Macri la de Bernstein le da 46 en Córdoba está 20 puntos arriba de Cristina en Córdoba 22 puntos arriba de Cristina en las dos encuestas encuestas de esta semana ¿y si la de Poliarquía no responde? la de Poliarquía de Imagen perdón le da Vidal Larreta creo que hay alguien en el medio y después Macri no es la verdad que no me acuerdo yo vi la dirección de votos no no estás Imagen pero las encuestas de Imagen la de Poliarquía es de ahora hay una encuesta que está hoy publicada que es la de Poliarquía que presume ser seria que la quinta persona más popular es el círculo rojo Rosent es Rosent es popular entre quienes todos amamos a Rosent pero tanto en principio la gente no sabe quién es claro es el círculo rojo con todo respeto con todo respeto con todo respeto con todo respeto el alvear y el vivó el alvear y el vivó fuera de esa geografía difícil para el ser humano que sepa quién es no quiero ser de corredor al bajo no quiero ser socarrón pero la encuesta de Imagen del 2010 decía que en el 2011 iba a ser elegido presidente Cobos iba por la calle Florida con la manda puesta y lo felicitaba no pudo ni anotar y en el 2014 ¿quién era? no me acuerdo Massa Massa pero allá por un lejos no estaba en el espacio no entró en el balotar y está en la casa el día se pinchó se le ganó la legislativa no Cristina no pero yo estoy hablando 2014 y 2015 se pinchó en abril del 2015 Massa empezó a ser así y llegó a las pasos Zuleta creo que entiende que en realidad nunca estuvo tan arriba no es que se pinchó sino que creo que no no una cosa la intención de voto yo es más respetable porque yo creo que la intención de voto es siempre estable en la Argentina la gente vota lo mismo lo que cambia son los candidatos pero la gente vota más o menos las mismas por las mismas razones y las mismas familias políticas lo que ocurre es que la imagen es lo que engaña la imagen es lo que engaña el político más importante de la encuesta de Reyes de no sé si San Andrés no sé si San Andrés es la encuesta pero es de una universidad o San Andrés es el Papa Francisco el político más importante de la Argentina y es una persona por lo menos discutida en el panorama político la imagen yo creo que se compone de elementos muy circunstanciales y no permanentes por eso yo tengo un gran temor en el juicio por jurado a mí que me juzgue con la por más globiales no o sea que me juzgue un juez que me juzgue el pueblo de acuerdo con los humores del momento porque la corte tiene que resolver eso la corte tiene que resolver si se aplica a todo el país los tribunales no digo que en la contemporánea la formación de los estereotipos sociales es tan volátil que no sé si la suerte de una persona puede depender de unos vecinos ahora Ignacio hay algo que decían tu suerte que me juzgue con Rosen a mí a mí me llama la atención algo de Cristina que no termina de levantar tampoco su intención de voto y es el hecho de que Scioli a esta altura digamos cuando fue candidato tenía una mejor intención de voto a pesar de ser el ererero digamos el modelo de la propia Cristina tenía mejor intención de voto que Cristina hoy o sea Cristina Kirchner con sus 30 puntos no sé 33 puntos sigue digamos estando en un lugar digamos mejor que el de hace dos años pero no ni siquiera cerca de lo que fue Scioli candidato cuando casi le gana Macri o sea con muchas causas de corrupción el peronismo estaba unido y estaba en el poder bueno estaba unido el peronismo estaba en una división histórica del liderazgo pero en la elección estaba todo unido hoy día no hoy día hay varias candidaturas peronistas o sea que la clave es si Cristina va a estar o no en el peronismo federal esa sería digamos no yo creo que ver cómo llegan al balotaje y quién entra al balotaje una vez que haya entrado un peronista al balotaje van a ir todos de atrás sí van a ir todos de atrás o sea Cristina Scioli Solá Pichito Urtubey Frankenstein que sea van a ir detrás del 2015 perdió el balotaje Scioli igualmente dos puntos pero los pongo yo pero perdió estaba todo el peronismo detrás y perdió pero porque dás votos no peronistas que peronistas en la Argentina eso es física pura siempre van a perder voy a volver al tema económico porque el problema es que si se dividen empieza el juego si uno gana siempre en la peronismo Ignacio decía que vamos a volver a tener más o menos la misma polarización el mismo escenario pero ahora es el argumento el elemento argumentativo de la campaña va a ser al revés piensa lo mismo pero al revés el cristinismo o quizás el peronismo capitalizando los errores de la gestión y seguramente ahí va a estar lo económico sobre la mesa del macrismo y ahora el macrismo teniendo que hacer defensa de la gestión es el rol más difícil a veces perdón eso es un título en este contexto en ningún lugar del mundo eso fue muy durambarra no es la economía estúpida no es la política nunca es la economía es la política el año pasado ganó Cambiemos y te daba el sobre con el candidato y la boleta de la luz y todo igual sí pero después este año Trump en Estados Unidos en dos años perdió un millón de votos populares en Estados Unidos y todos dicen que la economía es fantástica yo no sé o dice la política es la estructura política no la si la gente va a votar vota por no por el bolsillo sino con la conciencia de futuro el producto del político es el futuro y el dueño del futuro del futuro es quien imagine un escenario que pueda con el que puede identificarse el electorado la vaca produce el campo produce soja y el político produce el futuro el político que no tiene futuro lo que acaba de señalar Nicolás hace un momento una vez imagínate que Macri ganara un segundo mandato empieza su gestión y ya no tiene futuro y ahí empieza por eso tienen que tener una estructura política muy fuerte porque la corrida política que va a provocar o provocaría el hecho de un segundo mandato de Macri sin Macri candidato si ganara Vidal tiene como una sucesora no sé yo creo que la corrida se va a producir igual pero una corrida política antes de la devaluación ellos se imaginaban un escenario de cambiemos gobernando dos veces Macri después de Vidal dos veces Larreta como digamos estaban soñando si pero eso lo soñaban los Kirchner Menden Menden cuando ganó Menden en el 89 fue Alberto Cohn a prueba de Néstor y dijo la misma noche hay Menden por 20 años a los 10 años estaba preso o sea yo creo que la política es lo que decide ahora no te puede ir como la mona muy mal en la economía para que te vaya pero es la política la que te lleva adelante la que tracciona la gente quiere pensar muchas veces que aunque hay una malaria yo creo que es cierto lo que dice el gobierno cuando vos los apretás ya de parado digamos que ellos dicen y creo que tienen razón que la gente por lo menos el público de ellos entiende el esfuerzo que hace fíjate el país que tenemos hoy no hay gobierno Macri está de vacaciones acaba de terminar de jugar al padre delita que la persona más poderosa acaba de llegar de afuera Miquetti no se sabe nunca sabe dónde está Peña gobierna desde un restaurante come y Dietrich ya está en Punta del Este yo sé que llamó anoche a todos para avisar desde el momento a todos lo que antes no hacían lo hizo de Letrich pero en otro momento de la Argentina estaría la oposición en la calle reclamando dónde están los gobernantes con este talifazo horrible los pobres los supermercados los saqueos y la última ¿por qué no está pasando eso? porque creo que uno de los que se va a decir uno de los talentos de Cambiemos es saberle la realidad ha tocado un gobierno que entiende la realidad por dónde va y sabe o intenta expresarla y eso se ve mucho no sólo en lo que el gobierno hace sino en lo que hace la oposición la oposición no tiene espacio para meter un y cuando lo hace lo hace con modos de moderación parecidos a los de Cambiemos y Cambiemos encontrar una forma distinta Carrió corre a la oposición claro pero además es una forma distinta esto de que no hay administración Bélgica estuvo 500 días sin gobierno ¿se acuerdan? sin el gobierno acá podemos pasar todas las fiestas que es la temporada caliente de la Argentina sin que haya autoridad bueno pero no somos Bélgica vamos a ver lo que nos trajo Papá Noel un periodista ay me muero esta misma me la regaló Julio Alganeras en España la amé y ya la usé así que estoy muy emocionada porque soy muy fanática de las libretas no soy muy fanática de las libretas me llegaron no 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 es un periodista de calle no esa es la libreta dura un mes sí con un mes ya está pero es una hermosura muchas gracias en Argentina dura un mes en Bélgica en un año me muero es lo mejor regalo del mundo muchas gracias ni uno ni el otro gobernar es persuadir es diálogo es consenso es amor por San Luis ni uno ni el otro vamos a volver en el 2019 para volver a los tiempos felices donde todos tenían trabajo todos tenían vivienda y luchábamos todos los días para que la salud y la educación fueran mejores a los compañeros y amigos intendentes a los de las parcelas a los empleados públicos a los ciudadanos y vecinos de San Luis algo mejor nos espera en el 2019 vamos a luchar con todo nuestro esfuerzo Adolfo gobernador 2019 yo le pregunto algo a Nicolás a mí en gobierno gente que maneja todas las relaciones con las provincias en el congreso la gente que sabe le creemos que están peleados me dicen esta vez sí nunca yo no le creo nunca no pero no pero yo esto con todo respeto por el señor Adolfo Rodríguez dice que hay que volver a ser felices en San Luis que va a volver en el 2019 habla de amor consenso gobierna el hermano hace seis meses suponete que se pelearon los hermanos Macana hace seis meses hace tres años que no dijo nada de que estaban infelices y todo eso aparte estaba él y después estaba el otro y después estaba el otro y en el medio hubo otro pero que era de ellos no son como Infran tienen la amabilidad cívica de alternarse del poder entre hermanos desde el 83 sí a 83 pero yo le digo al senador Adolfo con todo respeto está el hermano él es senador hace cinco minutos que no decía nada de esto lo que pasa es que es viernes y el cuerpo no sabe pero estaba contento ahí viste estaba contento es viernes y vuelve a la felicidad en San Luis nunca te fuiste Adolfo vamos a la tanda no te interrumpo que si no después me retan otros programas vamos a la tanda ya volvemos no increíble arde la economía después vamos a contar algunas cosas de que se fue Iguazel sí exacto cosas de política ahora vamos a hablar de algo más doméstico y que nos importa mucho a todos los que tenemos la suerte de por ahí este verano poder irnos de vacaciones por ejemplo empezar las vacaciones hoy como nosotros que hoy empezamos las vacaciones pero uno se puede ir a Mar del Plata hay mucha gente que va a Uruguay te puede ir a La Paloma te podés a tu planeta te puedo decir bueno si tenés plata yo lo usual los argentinos tienen bastante la clase media argentina consumo de Uruguay lugares tranquilos como La Paloma hay gente que tiene más plata a Punta del Este o te vas a Brasil en general el sur de Brasil pero saca el señor claro Dipache y ha venido Dipache con otro un corte de pelo con otro look con otro look pero es Dipache pero es él pre año nuevo y me va a decir nos va a decir a todos nadie muere en la víspera que sale ir de vacaciones yo les digo algo yo les voy a decir una sola cosa yo fui un fin de semana ahora hace 10 minutos dos semanas a Pinamar Choclo en la playa no tenemos en el costo Choclo en otros países pero Choclo en la playa el carrito con el agua hervida y el Choclo adentro ¿qué te sale un Choclo? ¿qué te sale un Choclo? 80 pesos 70 pesos el Choclito el Choclin igual ojo yo fui a la verdurería y me salen como 25 mangos un Choclo así que en ese sentido se lo reconozco no puede explicarlo Dipache que se sabe dicho todo esto que lo quería decir Dipache ¿nos contás? ¿cuántos argentinos ¿cuántos argentinos imaginan ustedes que se van de vacaciones de 44 millones de vacaciones es un buen dato primero arrancar por eso 200 mil ¿cuánto? 200 mil no 4 millones más no en todo el año digo yo ¿cuántos argentinos se toman vacaciones? 10 millones 11 millones de los cuales 5 millones el año pasado se fueron afuera y 7 millones y 6 millones lo hicieron acá en el país este año se va a revertir 8 y medio 8 millones y medio lo van a hacer en nuestro país y el resto se va a ir afuera es algo que está esperando el gobierno para después hablar de boom de consumo y de turismo ¿no? exactamente de hecho Nico ¿qué es lo que está pasando? el último informe del INDEC que dio dio caída de 17,3% de argentinos en el exterior ¿cuánto? 17,3% caída fuertísima y aumentaron sí el turismo receptivo 5% y claramente va a ser la temporada esperada por el gobierno digamos es uno de los pocos anuncios buenos que pueda llegar a dar esperemos ¿no? no quiero recordar una nota diciembre del septiembre perdón del 2001 boom de turismo en la Argentina yo me acuerdo yo me fui a Mar del Plata siempre me voy a La Paloma y me fui a Mar del Plata por primera vez en mi vida ese diciembre 2001-2002 septiembre era pero un fin de semana pero no importa pero igual fue bueno lo que hicimos es cotizamos por agencia cotizamos Mar del Plata cotizamos destinos internacionales típicos de los argentinos a ver del 1 esto que estamos viendo en pantalla es del 1 al 15 de enero con desayuno incluido y aéreo todos lo cotizamos con aéreo pese a que sea Mar del Plata low cost para que sea la base de comparación similar por persona es 35 mil 4 estrellas por persona es 35 mil 593 pesos 15 días base doble esto es por persona por persona son 70 mil pesos la pareja a una familia y tenés que entregar a tus hijos obviamente eso ya tenés que comercializar para pagarte las vacaciones bueno fijate Chile destino muy elegido por los argentinos hasta el año pasado explotaba se acuerdan cuando se iban a Santiago de Chile después pasaban por la Serena hermoso lugar lo mismo 4 estrellas más aéreo del 1 al 15 de enero solo hospedaje 69 mil 390 pesos por persona sin contar el aéreo no contando el aéreo porque sin solo hospedaje no 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 contando el aéreo y de vuelta no hay comida en esta cuenta perfecto seguimos con el otro destino Florianópolis Florianópolis claro bueno también base doble hotel 4 estrellas más aéreo del 1 al 15 de enero es difícil encontrar hoteles en Florianópolis la mayoría va a posada pero quisimos cotizar lo mismo fíjate 76 mil pesos la diferencia es el aéreo el aéreo el aéreo en los dos casos el aéreo petrodólares parece que podés ir a Cuba el lugar del Caribe que vos elijas irte a Florianópolis en verano en enero es tan caro como irte a lugares mucho más lejados bueno mira justa del este 4 estrellas más aéreo del 1 al 15 de enero 75 mil 611 pesos lo que pasa que después el punto del este es un poco más caro uff ahora vamos a ver el índice choclo la realidad que ahí lo que tenemos perdóname perdón esto lo vuelvo a decir porque por ahí el que recién enciende no lo sabe es por persona o sea que 15 días sin comer en 4 estrellas eso es bastante arriba pero en avión y en 3 4 estrellas te sale 150 lucas más o menos para empezar a hablar después tenés que salir a matar gente para comer familia tipo son 300 mil pesos digamos pero bueno en general la gente tira una casa con familia si nos iríamos con chicos no vas a un hotel si nos iríamos para adicional si nos iríamos a Miami que fue destino típico de los argentinos 106 mil pesos cada uno el aéreo claramente estamos cotizando ahora el aéreo ahora es inviable porque estás muy pegado incluso segunda de enero o principio de febrero ¿por qué? porque obviamente hay poco lugar y se cobra es muy costoso o sea hoy un aéreo a Florianópolis por ahí lo conseguían 35 mil pesos solamente el aéreo no, sí es carísimo en dólares sí, sí, sí es muy caro el aéreo bueno, miren las comparaciones esto es lo que Luciana quería esto es lo que quería chicos, no saben lo que hinché por esto sí bueno, hicimos comparación nos fuimos a todos los lugares café capuchino un café capuchino solo en Argentina 55 pesos Brasil 57 no mucha diferencia 55 en Argentina depende bastante un cortadito no saben lo que me costó irme a Argentina Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos para pasar la data para pasar la data aparte en Brasil no se toma digamos agua a la mañana al desayuno no voy a Uruguay este año pero 115 mangos me sale un capuchino sí y te digo que me pasaron 150 también y hay que ver dónde hay que ver dónde si uno va a Rocha es mucho más grato y fíjate Estados Unidos 151 pesos cómo saltó todo cómo cambiaron los precios se llama dólar un menú fast food el conocido el conocido el conocido el combo de pollo 250 en Argentina 240 en Brasil más barato en Chile 229 el índice McDonald's el índice Big Mac ¿no? sí los G-conomies la revista inglesa ¿lo sigo usando? sí, claro se dice Big Mac 320 en Uruguay y 265 en Estados Unidos vos te das cuenta que Punta del Este es carísimo explícame Uruguay explícame Uruguay que es una república cubrí muchas temporadas en Punta del Este por lo menos sí, Punta del Este empezamos a Uruguay son empieza ahora y termina el 10 de enero no, no es más así Nico ¿sabés que no es más así? sí está terminando un poquito te come enero te come enero no mucho más los grandes negocios cierran los boliches también tal vez se aprovechen un poco pero hablamos de Punta del Este no de tu Uruguay en el año pasado Punta del Este tuvo la mejor temporada yo no voy a Punta del Este no sé este año que va a pasar pero en 100 años y era a lleno pleno todo enero y bastante lleno la primera década de febrero esto lo hicimos en Ciudad Balnearia como puede llegar a ser Mar del Plata en Argentina 850 pesos una cena para dos personas no está mal en Brasil 958 pesos en Chile 1430 pesos en Uruguay 1382 pesos y en Miami 1894 pesos ¿cómo cambiaron todos los números? bueno chicos es Brasil el destino entonces bueno Brasil es bastante la birra clave este dato que nos vamos a dar ahora una cerveza ¿cuánto veo preso? ¿cuánto me costa la cerveza? bueno 28 en Argentina 27 en Brasil más barata la cerveza 27 bangos 27 bangos en el Superboy me dan el grata por 27 y hecho que el tipo de cambio es 1 a 10 1 a 10 1 a 10 violenta Chile 37 pesos Uruguay 50 pesos y Miami 60 pesos ¿por qué enganchamos este segundo que es el pack de 12 hamburguesas? porque es típico que muchos argentinos que se van de gasoleros en Brasil o en cualquier lugar compren este los hamburgueses muchos de los frigoríficos argentinos son brasileños si pero acá le pegó fuertemente con la devaluación y además la retirada de Iguazel dejó para refrigerar un costo importante pegó un salto terrible no le echemos la culpa pero te digo que le pegó un salto pero ya hablamos de las hamburguesas y en Uruguay sale lo mismo que acá las hamburguesas sale más barato cualquier otro corte de carne un lomo te sale más barato totalmente que el kilo de carne normal morderte un brazo bueno Chile 3.40 Punta del Este 3.65 y Estados Unidos 480 pesos el pack de 12 café en Argentina 130 Brasil 160 Chile 233 es el café instantáneo de 125 gramos Uruguay 180 y Estados Unidos 240 ahí estamos más baratos claramente estamos competitivos estamos más competitivos la devaluación nos dejó absolutamente un país en términos internacionales más barato totalmente si esta cuenta la haces el año pasado claro se volvía ridículo como puede ser que Buenos Aires sea más caro que Miami el tema que vos ves que Franco estamos muy finitos si muy finitos porque comer afuera no fíjate ahí pasaste de 850 a 1800 por eso pero las cosas del supermercado estamos muy cerquita estamos más baratos lo que dice Franco es cierto cuando sale más barato tomar un café en París en Buenos Aires es un problema es raro es raro totalmente totalmente a todos sale más barato viajar al exterior algo pasa en la Argentina estamos lejos además para viajar a Estados Unidos a Europa no puede ser más barato ir a Europa turistas de Europa y de Estados Unidos no suelen salvo gente mayor no suelen vacacionar de forma intercontinental como estamos acostumbrados acá tengo acá el choclo si les interesa a Luciana le interesa el índice Emilio con el choclo 80 pesos hacele la fargue mientras Luciana busca yo cuento a Luciana y un licuado en Pinamar cuánto te pensás cuánto te juro me quise anotar para traérselo a él porque estaba haciendo este índice está muy caro comer en la playa esas cosas aunque te comas una raba me acuerdo una porcencita así de rabas así de así de rabas 350 pesos claro Keisho Kenchi histórico es 5 reales oh el Keisho Kenchi 5 reales 50 mangos es un queso derretido no cambia ahí los precios no 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 5 reales choclo me tira bueno mira gaseosa de un litro y medio argentina 58 pesos brasil 50 chile 58 uruguay 104 tengo el choclo miami 160 y continúa Luciana que va a decir el choclo el choclo que en Pinamar sale 70 mangos atención sí última noticia este es el último el choclo por Luciana no no está perfecto el choclo que es un elemento que en general le gusta comer la playa sienta bien es natural decime como un choclo con manteca y sal me pasó una tarea completamente imposible para mí en Pinamar hay que decirlo le cobran 20 mil pesos a la gente la concesión para que ande por mes eso tiene un costo sale 70 ¿cuánto sale en Brasil? ¿cuánto es? estoy acá en una buena página que le vamos a confiar porque tiene un buen comparativo el milio en la playa sale 5 reais 5 reais no sé hablar portugués que serían 50 pesos 50 pesos un poquito menos 48 pesos 50 pesos ¿cuál es la denuncia? bueno que el choclo está más barato 70 pesos igual chicos me parece un escándalo 50 pesos en Brasil y 70 en Argentina el choclo debe ser 30 pesos como máximo es un choclo es un choclo chicos agua caliente pero también tiene refrigeración ¿qué refrigeración es el choclo? no, no, no tiene refrigeración tracción a sangre tracción a sangre perdón tengo más números si queremos seguir a mí me encanta este tema lo importante acá Lu es que quedé con la duda de las gaseosas ¿qué era? bueno la gaseosa en Argentina está en algunos casos más barato y en otros casos más caro en el caso de Brasil estaba más barato en Brasil en el resto de los destinos es más caro ¿conclusión? la bebida cola conclusión Argentina y Brasil están bastante equiparados Uruguay está bastante más caro Uruguay es casi triple muchísimo más caro y Chile ahí está en el medio Chile sí en el medio pero termina estando más caro Estados Unidos sigue siendo no vaya pero cuando faltaba por ejemplo lo que es leche y fideos pastas secas estamos muy parejos con Brasil y muy parejos con Chile en el caso de Uruguay Uruguay Miami sí la verdad que bueno Punta del Este es un lugar elitista me parece muy elitista tiene muy buena temporada por los millonarios brasileños y mucha gente europea bueno todo esto favorece a que los números en un año donde parecería ser que los indicadores de la economía del consumo de la producción va a estar en baja muchos países que han entrado en recesión han apostado al turismo creo que va a ser uno de los números que le va a dar bien al gobierno y eso no es un dato menor muchas gracias por venir gracias nos tenemos que despedir sí nos vamos hasta febrero sí señores sí señor buenas vacaciones feliz año yo me voy y vuelvo en febrero también oh mirá que bien gente con vacaciones se van a quedar en buena compañía gracias por todo te quedan Nacho Otero y Mario Bufar para acompañarlos gracias por este año gracias Damián gracias volvemos en febrero y que empiecen y que empiecen muy bien el año que sea con alegría con amor sobre todo nada sin alegría chau 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 Gracias.